también vamos a estar dando consulta, así que no se lo vaya a perder, asista a la conferencia, llévese un lápiz y un papel, una libreta para que anote pues todos los consejos que le vamos a dar. Y parece que tenemos un testimonio ya en la línea. Sí, buenas tardes, ¿nos escucha? Sí, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pina, ¿verdad? Sí, a sus órdenes, Pina Landín, para servirle. Muchas gracias, Pina. Oye, platícanos, ¿por qué asististe al consultorio y cómo te enteraste de nosotros? Bueno, pues me presento a todos los radioescuchos que nos están ahorita oyendo por sus radios. Soy la señora Pina Landín, tengo 63 años, soy de León, Guanajuato, y hace seis años me detectaron a mi diabetes y presión alta. Entonces yo tengo seguro social, pero pues no, yo realmente en el seguro social tengo muchas quejas de él, de los médicos, no generalizo, pero la mayoría es así. Para una operación buenísimo el seguro social porque tiene el medicamento adecuado para los enfermos, tiene los aparatos necesarios para nuestras operaciones, pero desgraciadamente para consulta familiar, a veces en la farmacia están las colas y no hay ni paracetamol ni ranitidina. Sí. Porque esa es la medicina que hay en el seguro para aliviar todo. Pina. Otra cosa. Sí, dinos, ¿por qué razón asististe? Tenías diabetes y también presión arterial alta, ¿verdad? Aparte del seguro casi yo, ahí no me paro, estuve yendo con un médico particular en eminencia que era nutriólogo especializado, era médico internista en diabetes y presión alta. Duré un año con él en tratamiento, era mes por mes. Yo aparte gasté muchísimo dinero porque era particular, el doctor era consulta y ahí tenía sus laboratorios. Mes por mes eran dos días antes de mi cita, laboratorio y dinero, y consulta y dinero. Y el doctor me dirigió siempre en que medicina de patente. ¿Y cuánto era? Entonces yo no vi mucha mejoría en ese año que estuve con la consulta. Entonces fui con otro médico acá afuera porque traía mucho problema ya de hinchazón de mis piernas y que duré un mes. Entonces ya platiqué con mi familia, mi esposo y mi hija, y una doctora me dijo que ella no me podía sacar adelante, que necesitaba otro médico internista. Entonces yo pensé, señorita, voy a ir al doctor, ¿qué me va a dar medicina? La doctora esta que me atendió antes me dijo que atraía problema de riñones, que andaban muy afectados mis riñones, y andaban muy contaminados, que por eso era la hinchazón de mis piernas. Otra cosa, mis piernas se mancharon mucho de unas manchas café. Entonces yo mejor en Brasil con un médico particular internista, opté la opción, y yo conocí los doctores naturistas de Herbol por el radio precisamente. Entonces me dirigí con ellos, yo iba muy deprimida, preocupada y apurada por mi estado de salud. Porque yo lo que menos quiero, señorita, es llegar a un estado de diálisis y que me empiecen a costar mis extremidades. Sí, claro. Oye, oye, Pina, si no es mucha indiscreción, ¿cuánto era lo que te costaba tu consulta particular? Ay, señorita, déjeme decirle, eran 800 de consulta, mes por mes. Y los análisis clínicos ahí en su laboratorio del médico este, eran de 400 a 500 pesos. El medicamento era 2,000 hasta 3,000 pesos. Entonces yo en un año estuve dotando de ese dinero más de 5,000 pesos por consulta mes por mes. ¿Mucho dinero? Bastante. Se afectan los bolsillos de la familia. Mi esposo trabajaba a doble turno, mi hija también. Entonces yo también trabajo, hago ventas por catálogo. Entonces yo me vi muy mal porque mis ventas por catálogo es casa por casa, señorita. Yo últimamente ahora mayo, de mayo para atrás de este año, yo salí a trabajar casa por casa, ofrecer mi producto. Créame lo que dos, caminaba dos, tres cuadras y ya andaba buscando desesperada dónde sentarme porque no aguantaba mis rodillas, mis piernas, me dolían bastante. Entonces fui allí, bendito sea Dios, me encaminé a esos consultorios. Mi doctora que me atiende ahorita es la doctora Dulce, aquí de León, Guanajuato, de los naturistas, Herbol. Y ella yo desesperada, ella les pueda decir después, deprimida, preocupada y apurada. Pero ella, bendito sea Dios, tienen una confianza y una seguridad en que les interesa nuestra salud, señorita. Si les interesa nuestra salud, no como en el seguro social. Oye, Pina. No generaliza, hay doctores que sí, le tocan suerte y la atienden bien. Pina, tenemos que ir a un corte comercial, no nos vayas a colgar y ahorita continuamos con... Sí, aquí espero, muy amable, gracias. Gracias, Pina. Vamos a un corte comercial y regresamos. Pueden comprar la malteada Herbol ahí en el consultorio. Estamos en Avenida Hidalgo, 1733. Avenida Hidalgo, 1733, a media cuadra de Avenida Américas. El teléfono del consultorio es el 3615-6307. Y la gente que quiera comprar los productos mediante internet, los puede hacer y lo mandamos a Tamaulipas, a Los Cabos, a Chiapas, a donde usted quiera. La página de internet es www.naturismoherboltienda.com www.naturismoherboltienda.com Ya regresamos a su programa favorito, donde salud es felicidad. No olvides asistir el día de mañana a nuestra conferencia a las 10 de la mañana. El día de mañana, 21 de octubre, es completamente gratuito en el consultorio. Y vamos a continuar con el testimonio. Estamos hablando con Pina. Pina, ¿nos escuchas? Sí, aquí estoy. Nos estabas platicando que cuando llegaste al consultorio recibiste un muy buen trato, te sentiste en confianza y te sentiste comprendida, ¿verdad? Sí, bastante. Y más que todo, pues yo pregunté, porque me interesa mi salud, ¿verdad? ¿En qué manos me iba a poner yo? Claro. Le pregunté a la doctora Dulce si había estudiado y me presentó su diploma que tiene ahí en su consultorio. Ella, sí, Pina, yo estudié, soy nutrióloga, dice, y tengo, ¿cuánto tiene aquí trabajando con el doctor? Háblame de tú, porque ellas están bien jóvenes. Yo tengo 63 años, señorita, y eso abre a uno más la confianza de acercarse con el médico. Entonces ya me explicó que ella estudió, que tiene sus papeles en regla, que tiene allí ya, creo, cuatro años con el doctor trabajando aquí en León. Y eso me abrió la confianza y ya me empezó a ver, porque yo no sabía, a mí nunca me dijeron, ni en el radio explicaron que ellos ven nuestras enfermedades a través del iris del ojo. Para mí, créame que fue una sorpresa grande y es una cosa tan sencilla, pero a ellos les ha costado su trabajo estudiar, ¿para qué? Para darnos salud a la gente humana, al servicio de nosotros, ¿sí? Y créame que allí me abrió, me dijo, ¿qué y qué traía? Y yo le dije, sí, sí, tengo todo eso. Dice, ¿y qué ha decidido, Pina? Pues yo vengo a ponerme en sus manos. Esa seguridad que ella nos da, primeramente Dios le da, y esa inteligencia que tienen ganas de estudiar y que lo lograron a través de su vida y que más que todo nos están dando toda su sabiduría, sus estudios, su sacrificio de ellas, no sé, ¿verdad?, su vida de la doctora. Pero eso me abrió confianza y dije, aquí debo de estar. ¿Por qué no vine antes? Porque las enfermedades están al orden del día, señorita, y no nos avisan. Y yo ya estaba cansada de tomar tanto medicamento. Y ella, con su sabiduría de haber estudiado, me confía más porque dije, sí, estoy en buenas manos, ¿sí? Y a través de eso he estado viendo todos sus programas, todos los programas de radio, mi esposo, mi hija. Mi hija también se involucró conmigo porque vio la seguridad en la doctora que me atendió y di resultados rápidos, señorita. En 15 días yo me sentía mucho mejor, ¿sí? Mi presión, ya llegué con una presión alta de 180 sobre 80, señorita. Mi glucosa estaba en un nivel de 340. Yo no me enteré, no me daba cuenta, pero yo me sentía un poco mal, no a la gravedad que la doctora Dulce me dijo. Pina, es que, qué barbaridad de, traes esos volúmenes de glucosa y de presión alta bastante. ¿Qué no te sientes así, así, ya sabes? No, pues mitad de lo que me decía yo no lo sentía, doctora, señorita. Oye, Pina. Pero eso dijo, ¿quieres? Sí, ¿tomabas algo, perdón, tomabas algo para lo de tu glucosa? Sí, ¿sabe qué tomaba, señorita? Oh, nueve pastillas diarias. Eran tres para la glucosa y eran seis para la presión alta. Antes de desayunar eran tres pastillas. Después de desayunar eran dos. Después de comer otras dos, señorita, y después de cenar otras dos pastillas. Imagínense todo el contenido de pastillas que yo traía en mi estómago. La farmacia completa. Nueve pastillas diarias. Por seis años, imagina. Traía yo allí un arenal. Sí. Oye, Pina, ¿qué hubieras hecho si te hubieran cortado una pierna por este padecimiento de la diabetes, que no la traías nada controlado, a pesar de que estabas tomando el tratamiento? No, pues olvídese, me muero de depresión. Porque yo lo que más me da miedo, fíjese, de pensar, llegar a una diálisis y que me cortaran mis piernas. Imagínense, tengo años, 20 años vendiendo mi producto por catálogo, casa por casa. Hace años lo hacía por necesidad, señorita, para ayudar a mi esposa a la manutención de mis hijas. Hoy no, pero me gusta la vida. Quiero ser alegre y quiero sentirme útil. Mi familia, mis hijas y mi esposa me dicen, ya deja de trabajar. Ya nosotros te sacamos adelante. Digo, no, déjenme seguir hasta que Dios me dé licencia. La última fuerza, toco la última casa. Hoy ya no lo hago por necesidad, señorita, mis ventas, sino el sentirme útil, si me entiende. El sentirme que estoy sana, que estoy viviendo bien. ¿Qué error tenía yo años atrás que nadie nos informó de estos medicamentos? Porque son puro medicamento, pero son productos naturistas. Oye, Pina, te voy a interrumpir otra vez. Tenemos que ir a un corte, no me vayas a colgar. No, no puedo. Sí, está muy interesante tu testimonio. Sí, muy amable. Para todas las personas que estén interesadas en asistir al consultorio y ver resultados como los ha visto, Pina, pues anoten la dirección. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, les espero, gracias. Acuden al consultorio Herbol en Avenida Hidalgo 1733, a media cuadra de Avenida Américas. Avenida Hidalgo 1733, a media cuadra de Avenida Américas. Teléfono 3615-6307, 3615-6307, responsable sanitario Ivonne Esmeralda Ramos Navarrete, cédula profesional 9851-227. Ya regresamos a su programa favorito, donde salud es felicidad. No olvide escucharnos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Y tenemos en la línea un testimonio, tenemos a Pina que nos está platicando acerca de los padecimientos por los que fue. Ella nos dijo que tenía diabetes e hipertensión y que tomaba 9 pastillas diarias. Pina, ¿nos escuchas? Sí, aquí estoy. Muy bien, Pina. En la actualidad, ¿sigues tomando medicamento para controlar presión alta y la glucosa? No, ahorita, bendito sea, hace un mes la doctora Dulce me retiró todos los medicamentos de la glucosa, señorita. Ahorita nomás estoy tomando de 9 pastillas, nomás estoy tomando 2, porque todavía no quiere muy bien regularizarse mi presión arterial. Entonces nomás es una pastilla en la mañana, señorita, y es de 10 miligramos, porque las que yo tomaba eran de 50 miligramos. ¿Se imagina la gran diferencia? Sí, muchísimas. Ahorita nomás me tomo una en la mañana y otra para dormir en la noche, y es todo el medicamento que estoy tomando ahorita. Súper bien, Pina. Por eso estoy siguiendo lo mismo de junio para acá. Aparte traía un peso, señorita, de 96 kilos. El sábado fui a mi consulta con la doctora Dulce y traigo 85 kilos de peso. Imagínese, de 96, 85, ¿cuántos kilos llevo bajado? Casi en cuatro meses, señorita. En cuatro meses. Es de verdad satisfactorio toda esta mejoría que yo siento. Sí, claro. Y no nada más lo de tu peso, Pina, porque digo, lo primordial aquí es que mejores en cuestión de salud. Y estos problemas que tú traías estaban bastante fuertes. Nos estabas platicando que fuiste con varios médicos y no te podías controlar. Pagar un dineral sobre todo. Y en cuatro meses. Pero decía mi esposo y mis hijas, mamá, por tu salud, lo que sea. Pero desgraciadamente nos encontramos en nuestro paso de la vida a doctores que no son honestos, señorita. ¿Por qué este doctor dándome tanta meformina? Me empezó dando de 10 miligramos la meformina. Y ahora, esta fecha de que ya fui con la doctora Dulce a los consultorios Herbol, yo estaba tomando una pastilla de meformina de 850 miligramos, ¿se imagina? El daño que me estaban haciendo y ningún médico particular que vi pagando una consulta de 700, 800 pesos. No fueron honestos al decirme, Pina, te hace esto bien, pero también te va a afectar esto. Y es ahí donde usted dice, pues, ¿qué pasa? ¿No les importa nuestra salud? Pues no, señorita. Yo creo que no nos importó. No les importa a ellos. Sácame adelante de mi problema. Dice que controlada, ¿cuál controlada? Imagínese con esos niveles de presión alta y de glucosa. Antes Dios me dio licencia de estar viva y de estar de pie. Así es, Pina. Y ahorita, actualmente, ¿cuáles son tus niveles de glucosa y de hipertensión arterial que manejas? Estoy manejando, señorita, 108 de glucosa y mi presión alta anda en 127 sobre 60. Súper bien. Sobre 70. Muy bien, ¿no? Excelente, se podrá decir. Muy bien, señorita, porque yo, pues, a la gente le doy buena cara, ¿verdad? Y, pues, para que me compren mis productos, pero no se imagina yo cómo me sentía. Sí. Moralmente. Mi cuerpo no respondía al estímulo de salir a trabajar, de hacer mi quehacer, de moverme. Así es. Era difícil mi vida. Sí, sí. Y no sonreía. Sí, no se imaginaba. Siempre he sido sonriente, pero, yo decía, la gente no tiene culpa de mis problemas ni de la enfermedad. A tocar puertas, señora, buenos días, con una sonrisa en los labios. Súper bien. Pero me era difícil mi caminar. Pina, ¿y recuerdas alguno de los jugos que te recomendaron durante tu tratamiento? Sí, cómo no. Yo no, yo, y los doctores ya ve que el diabético, nada de jugos, menos el de zanahoria. Olvídese de eso, es un veneno para usted. El plátano, ¿verdad? Yo llegué tomando primero un licuado de naranja, litros de jugo con plátano, señorita, porque eran también unos calambres que había de ver la noche que sufrida era yo para dormir. Calambres en mis piernas, en mis pies, levantaba mi esposo para que me pusiera fomentos de agua y pomadas, porque no toleraba mis calambres. Luego me dieron también la doctora Dulce, jugo de zanahoria licuado también, conejotes crudos, señorita. Yo nunca pensé que esas combinaciones estaban perfectas. Están tan estudiados estos médicos, desde el doctor Luis Bolaños y todo su personal docente que tiene trabajando para nosotros los pacientes. Entonces, no se imagina qué ricura de jugos, señorita. Combinaciones que yo nunca pensé en mi vida, y aquí en casa se comían diariamente verduras y lo demás, pero no estaba yo bien entrenada en nutrirme, en comer bien. Entonces, imagina, unos jugos bastante ricos. Yo nunca los esperaba, sí. Dije yo, pues no, van a ser medicamentos y todo, no. Van acompañado con nuestros tónicos y gotitas por la noche. Entonces, me dieron ese jugo tan riquísimo. Hay otro licuado de jitomate, señorita, que va con apio y jugo de limón, que la doctora me dice que era para bajar niveles de presión alta, y otro, el mentado escorpionazo, no sé si los radios escuchan, saben del escorpionazo. Es jugo de limón, tomate, cebolla verde, ajo, señorita. Yo me gusta el ajo, pero molido nomás, no era así en crudo. Y riquísimo, eso es para bajar los niveles de azúcar. Sí, así es. Y comer, me quitó todas las grasas. Pina, ¿y se te hizo caro conseguir todo lo que son las frutitas, las verduras? ¿Se te hizo caro? No, dígense, porque ellos son tan inteligentes los médicos, que bendito sea Dios. Yo constaté mi diario, lo que yo gastaba diario, lo que consumía yo en carne, señorita, ahora lo que consumo es más fruta y más verdura. Entonces, estaba tirando mi dinero a la basura en las carnicerías, de verdad. Aparte, le digo, yo para mi salud, he trabajado muchos años, y mi esposo y mis hijas, vale la pena que yo me cuide mi salud, mi cuerpo. ¿Por qué? Porque queriéndome yo, señorita, voy a querer a mi familia, voy a atender hasta, a lo mejor, bendito sea Dios, espero yo, en mis siguientes años, de 63 en adelante, espero yo que yo no vaya a morir de presión alta de un infarto, o que yo vaya a morir en una cama de hospital cortada sin piernas. A lo mejor me voy a morir de otra cosa, a lo mejor espero yo, pero de eso mínimo no me voy a morir. Porque yo le echo muchas ganas a la vida y quiero estar saludable, quiero sentirme saludable como me siento hoy, y doy abiertamente mi testimonio a toda la gente, que no tengan miedo, lo que sientan. Han curado, señorita, personas de cáncer, de tumores, a tiempo van y los doctores las han curado. Otra cosa, gente que está por aportarles sus piernas, los ha salvado el doctor, las doctoras, ya tienen sus miembros completos, señorita. Así es, Pina, con el tratamiento hay mucha mejoría en los padecimientos, con el tratamiento de nosotros, los padecimientos llegan a notar una gran, gran mejoría, si se atienden a tiempo, si están llevando la alimentación. Porque un médico le puede decir, con esto de un tratamiento te vas a componer, pero vas un mes y apenas te vas sintiendo una mejoría. Y aquí yo la sentí a los 15 días de mi tratamiento. Otra, le decía yo, son tan sabios las doctoras, que sabe que no es caro, señorita, para la salud no debe ser caro, para nada. Ellos nos dan la fruta de temporada, sobre todo eso, son bien inteligentes. Ahorita la tuna, no se imagina el jugo de tuna, qué ricura para bajar los niveles de azúcar. Está barata. La mandarina ahorita, señorita, la papaya, la sandía. Yo estoy ahorita en un tratamiento de depuración de mi cuerpo. Llevo ya para cuatro meses y yo misma digo, no importa el tiempo que yo me lleve, pero estoy bien. Y ya con la agradable noticia que ya no tengo tantas, siete pastillas más encima en mi estómago, pues yo estoy satisfecha del tratamiento. Y qué importa que me tarde medio año, un año, lo de seis años, no lo voy a curar en seis meses, señorita. Exacto. Para que sea todo el medicamento que traigo en mi cuerpo, en mis riñones, sobre todo. Oye, Pina, ¿qué consejo le darías a todas las personas que tienen el padecimiento por el que tú llegaste? No, pues que vayan y se consulten con los doctores de naturismo, de Herbol, porque ellos son sabios y les interesa nuestra salud. El doctor Luis me ha comentado y ya lo conocí en persona, es una persona agradable y segura de sí misma y que usted llega y lo vea a los ojos y dice, me voy a aliviar. Que vayan, que no tengan miedo, están en buenas manos, en gente preparada, estudiada, señorita, con un diploma en manos que le costó su esfuerzo trabajar, estudiar, cansarse sus ojos y su cerebro para dar salud a la gente, para consultarnos, que no tengan miedo, que vayan a la segura, se van a aliviar. Es un tratamiento, sí, sí vale la pena, sí puede, porque señorita, son muchas tentaciones en el mundo. Nuestra cocina mexicana es riquísima, pero también es malísima. Entonces, que vayan, toda la gente que me está escuchando en este momento, créanmelo, yo estaba incrédula ante los naturistas, decía yo, ¿cómo con hierbitas me voy a aliviar? Para nada, mis manchas se han reducido de mis piernas, señorita, de contrario a la doctora Dulce. Dulce, yo quiero usar minifalda. Oye, Pina. Yo uso pantalón por comodidad, señorita, por mi trabajo. Pina, tenemos que ir otra vez a un corte comercial, no nos vayas a colgar, está muy interesante todo lo que nos estás platicando. Y para todas las personas que quieran ir al consultorio y notar mejoría en sus padecimientos, pues los invitamos a que asistan. Anote bien la dirección. Vamos a un corte y regresamos. Acudan al consultorio Herbol, en Avenida Hidalgo, 1733, a media cuadra de Avenida Américas. Avenida Hidalgo, 1733, a media cuadra de Avenida Américas. Teléfono 3615-6307. 3615-6307. Responsable sanitario, Ivonne Esmeralda Ramos Navarrete. Cédula profesional, 9851227. Ya regresamos a su programa favorito, donde salud es felicidad. Y no olvide que el día de mañana es nuestra conferencia, el día de mañana 21 de octubre a las 10 de la mañana en el consultorio. Es completamente gratuito para que asista. Llévese un lápiz y papel, también lo invitamos. Si quiere usted asistir a consulta, vamos a estar consultando todo el equipo. Así que no deje de asistir. Y vamos a continuar con nuestro testimonio. Estamos con Pina. Ella nos está platicando acerca de los padecimientos de los que ha mejorado. Que es de su diabetes, de su hipertensión. Y nos platicaba que también tenía problema de sobrepeso. Nos estabas diciendo, Pina, que tenías unas manchas cafés en las piernas. Por las cuales no podías usar falda, tenías que traer pantalón. ¿Mejoraste también de eso, Pina? Sí, sí he mejorado con la receta de la doctora Dulce de meter diariamente media hora mis pies en una cubeta con agua y ponerle hielo. Porque las manchas de mis piernas eran ocasionadas por la falta de circulación. Y el doctor me decía que porque no llega oxigenación a mis venas de los pies. Entonces, por eso tienden a marcharse. El médico particular que vi durante un año, yo le pregunté. Y sí, así, con perdón de usted, muy cínico, me dice. No, Pina, pues como se te pueden quitar. Y si no te quitan, pues así te vas a morir. Ah, caramba, pues no, ¿verdad? Yo me quiero mucho. Estoy sea, señorita, pero yo me quiero mucho. Quiero vivir. Nada de eso. Para mí y para mi familia. Oye, qué bueno que decidiste hacer este cambio. Nos estabas platicando que también alguien más en tu familia estaba con el tratamiento o solamente llegó a tomar de los jugos que tú preparabas. No, yo dos, mi hija la soltera, tengo una casada, tengo dos nietos, ya soy abuelita. Entonces, mi hija Liliana me acompañaba a mi primera consulta y a la segunda. Y la tercera consulta, porque me dan mi consulta cada 15 días, señorita. Entonces, la tercera vez me acompañó mi hija Liliana, que es la pequeña, la chica de la casa. Y ella me sorprendió bastante, porque ella inmediatamente a los 15 días dio mi mejoría, tanto en peso, tanto en presión alta, tanto en glucosa. Porque ahí los doctores nos toman presión alta y glucosa. Entonces, ella de repente le dice a la doctora Dulce, oiga, oye Dulce, ¿me puedes consultar? Y ella, sí Liliana, sí. Tú por aquí ya le empezó a leer el iris de sus ojos de mi hija y todo. Y ella, su principal objetivo era bajar de peso. Ahorita, en tres meses, ella tiene menos con el tratamiento. Unos que otro jugo no lo dan igual, pero eso para mí me dio más confianza y más ganas de seguir, porque ya no estaba sola en el tratamiento, señorita. Ya había mi hija, que me acompañaba en mi dolor. Sí, claro. Es más fácil. Tenía bajado también como 6 kilos en menos de tres meses. Ah, qué bien. Entonces, digo, no es una carrera atlética ni maratónica que quiero bajar 20, ¿verdad? No. Voy despacio, pero voy seguro. Y cada consulta es entre kilo y kilo y medio que bajó de peso. Y ella también. Entonces, estamos maravillados. Y ahorita la familia, pues, la componemos nomás mi esposo, mi hija Liliana y yo. Mi hija casada vive aparte. Ella trabaja y yo cuido a los niños todos los días en las tardes. Entonces, imagínese, para mí es una gran satisfacción que mi hija también confíe en los doctores, en los consultorios Herbol. ¿Usted cree que si ya no hubiera mejoría en mí, iba a seguir? Pues hay muchos productos en el mercado, en las farmacias, que vas a bajar de peso. Las pastillas, las manteadas, no. Ella quiso ir a la seguro y, sobre todo, estaría en esa otra cosa, que estoy encantada con estos médicos. Nos mandan a hacer análisis clínico a laboratorios normal, señorita. No crea que nomás es de pura herbolaria. No. Ellos también quieren saber cómo anda todo nuestro aparato digestivo. No nomás se enfocan a mis riñones y a mi hipertensión, a mi corazón. No, ellos nos mandan a hacer análisis para llevarles a constatar cómo andan nuestros niveles de glucosa, la presión alta, los tiles heridos, el alto de colesterol, hasta acidúrico, señorita. Nos mandan a hacer examen clínico. Oye, Pina, pues nos da muchísimo gusto que estés bien, principalmente, que hayas mejorado tanto y en tan poco tiempo. Cuatro meses es muy poco tiempo. En quince días notaste ya la mejoría. La diferencia. En cuatro meses se puede decir que ya estás, pues, un poco más estable de todos tus parámetros. Y, pues, te agradecemos muchísimo, Pina, que nos hayas compartido tu testimonio y ojalá que mucha gente, con el padecimiento que tú tienes, se anime a ir al consultorio. Sí, porque imagínese otra cosa también con el diabetes, señorita. No duerme uno a gusto sus horas corridas y duele usted seis, siete horas, ¿no? ¿Tú sabes por qué? Porque yo me paraba hasta tres, cuatro veces al baño a hacer pipí con perdón de usted. Y era un batallar para mí regresar a cama y conciliar mi sueño otra vez, cuando de rato a la hora ya quiere ir al baño otra vez. Entonces, para eso la doctora Dulce me dio un licuado tan sabroso y se los recomiendo a todas las personas que tienen insomnio por motivo de trabajo, de estrés y todo, o simplemente por la rutina del diabetes, porque el diabético va a orinar seguido y más por la noche, cuando ya el cuerpo quiere descansar. Me dio un licuado riquísimo de jugo de licuado de manzana, señorita, con hojas de lechuga para mantener el sueño. Yo ya ahorita le salgo una vez al baño a hacer pipí, pero a las cinco de la mañana, señorita. ¿Nos puedes decir bien la receta? Ya duermo más horas, tranquila, ya no me paro al baño. Ah, qué bien, Pina. Ah, súper bien. ¿Le puedes pasar bien la receta aquí a todas las personas que te están escuchando? No, no, es un licuado con agua, un vaso con agua, una manzana muy bien lavadita con todo y cáscara y de seis a ocho hojas de lechuga de la que sea romana, de la que tenga en la mano el escuchadiente del radio. Bueno, buenísimo, licuado con un vaso con agua y se lo toma ya para dormir. Súper bien. Y le va a calmar el estrés, va a dormir a gusto y si es diabético, pues con un tratamiento adecuado que vaya a los laborales, a los consultorios CERVOL, le aseguro que esa persona va a estar satisfecha porque otro día yo me levantaba, señorita, ya de cuenta que no descansaba, me sentía cansada, me sentía bien mortificada, con sueño, no me daba hambre tan pronto y andaba a bostece y bostece. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no descansaba, si dormía cuatro o seis horas era pararme al baño cada rato, entonces ya ahora salgo una vez a las cinco de la mañana y me levanto temprano, entonces ya dormí seguido máximo seis, siete horas de un hilo, ya no hay quien me despierte. Oye, pues qué bien, qué bien que nos estés comentando todo esto para que la gente haya, pues anote la receta del jugo que nos acabas de pasar y lo compruebe por sí mismo que realmente funciona el consumir fruta, los jugos, pues todo este tratamiento que te ayudó tanto a ti. Pues te mandamos un abrazote, Pina, y te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido el testimonio. No, y yo más estoy muy contento, primeramente con Dios y luego con todo el personal del doctor Bolaños y sus hermanos, que también se interesan por la salud del ser humano. No importa raza, señorita, no importa que sea católico, que sea ateo, no importa eso para ellos, les importa más la salud. Y el doctor Bolaños está luchando mucho porque se una más gente a nuestro equipo y más que todo darnos vida y salud más largo. Qué bueno. Y Dios nos ha de bendecir a todos ellos y a ustedes también que les interesan los testimonios de un enfermo. Muchas gracias y qué bonitas palabras nos acabas de decir a todos los que nos estamos escuchando. Que Dios nos bendiga a todos ustedes por su labor. Igualmente, bendiciones, Pina, hasta luego. Muchas gracias por su atención y espero que los que nos escucharon este testimonio es verídico. No miento, ni le pongo de más ni de menos. Y vayan a curarse. Muchas gracias. Muchas gracias, Pina. Y pues no, pues para todas las personas, ya lo dijo Pina, todas las personas que tengan estos padecimientos, pues los invitamos a que asistan, trate a tiempo su diabetes, su hipertensión. A tiempo todo puede mejorar, ya cuando los problemas están muy avanzados es un poquito más complicado, así que no deje que se le vaya de las manos su propia salud y empiece a tratarse, empiece a llevar una buena alimentación. Así es. Bueno, tenemos una preguntita de Lorena. ¿Qué es bueno para las estrías cuando todavía están rojas? Le recomendamos el aceite de coco y también mucho es que salga a caminar, también para que tenga circulación en sus piernas, algún tipo de actividad física. Elvira Quintero, muchas felicidades por su programa. ¿Qué es bueno para las sillas inflamadas? Les podemos recomendar el té de encino, hervir por cinco minutos en un litro de agua, colamos y tomamos. Tengo los glóbulos altos también, ¿qué puedo tomar? Bueno, pues para eso hay que tomar jugo de jitomates, hay que tomarlo todos los días. Y bueno, los invitamos a todas las personas que quieran asistir el día de mañana a nuestra conferencia. Va a ser completamente gratis. Comienza a las 10 de la mañana en el consultorio. Llévese un lápiz, un papel para que anote pues todas las recomendaciones que le vamos a pasar. No deje de asistir y también para todos los que quieran.